Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y aquí os traigo un nuevo vídeo del Pokémon League. ¿Viste algo? En este episodio voy a mostraros la batalla contra el líder azul. Creo que esta batalla va a ser algo más decente que las otras, porque la verdad llevo... Bueno, y que os quiero contar. Que llevo como dos o tres días sin grabar vídeos. A pesar de que yo esté subiendo muchos vídeos, yo los tengo grabados y luego los subo. Pero es que estuve deprimido hoy, que es lunes. Los lunes siempre me deprimen. Bueno, pues ahora estoy un poquito más animado, son las 12 de la noche ahora mismo. A ver, este te dice Me has estudiado todo bien de ser patético. O sea, sí, patético es patético, eres tú, chaval. No es que sean patéticos, es que yo soy muy fuerte en este juego y por eso voy a barrerle todo el equipo al tío este. Bien, Blue. Me dios en Piyots. Es que es algo más decente, es a nivel 58, así que bueno. ¿Qué cojones? No, no, esto no. Esta música es la mejor que he visto en todo el juego. Y aquí tenemos Ray Aurora para vencerlo. Claro, es que cuando le quité Ray Aurora para ponerle buceo pues se me desordenaron los ataques. Aunque lo recuperé, pues claro, ahora que está en otro orden es un poquito más difícil. Bueno, a ver, vamos a utilizar a Flare para este. Se me olvidó cambiar a Apoleon porque lo teníais para Rayquaza y para Kyogre. Porque era como un buen counter para ellos. Y aquí el equipo es cuando se dificulta un poquito más porque está bastante fuerte. Este se va a tocar el nivel 60. Puede ser un coñazo. Pero bueno, si tenéis un buen Pokémon con lanzallamas, o sea, un Herrerros con Megacuerno, un buen ataque de Bobicho, bueno, cualquier lanzallamas o algo así, ya es bastante. Contrarraigo, no obviamente tengo que cambiar, o utilizar, ya sabéis cuál, es que es muy obvio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos allá. Ahí está esto. Surf, para meterlo ahí de un golpe. No tengo ningún problema con este. Es tan fácil ganar así. Raidon murió. Adiós, Raidon. Bueno, la caza. Parece que vamos a utilizar a otro Pokémon. No sé, este no tengo mucho contra él. Bueno, pues utilicemos a Flair, que es muy fuerte y tiene ahí un buen ataque especial para meterle ahí una buena hostia. Es nivel 56, ningún problema. Lanzallamas, yo creo que ya está acabado. Voy a acabar con él usando a Flair. No está vencido. Sin ningún problema. Un guía a la dos. Aquí hay que conseguir este error. Te diré que no te puedo hacer nada. Esto es lo típico. Salga a su Pokémon creyendo que no te van a hacer nada. Y le meto ahí Puño Trueno para vencerlo. Bueno, ya está. Nivel 73. Muy bien, perfecto. Inicio, y ahora dos. Por un Arcadine, parece que tengo que cambiar. Voy a utilizar a Rocky, porque he utilizado bastante a Vaporeon. Bueno, para dos Pokémon. Pues bueno, no me da la muy variedad. Vamos a utilizarlo. Esta Murcia es la mejor de Ikiai, ¿no? A ver. Terremoto. Es el mejor ataque Ikiai para vencer a... Arcadine y ya está. Lo han vencido, ¿no? No puedo aguantarlo ni de coña. ¡No jodas, tío! Me lleva al contrario del juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¿Te das cuenta de que aquí no funciona ese ataque? En serio, ¿pero por qué Rocky no le ha hecho la técnica intimidación? Yo estoy a ver esa atención al vídeo. Luego ya, cuando lo vea... Cuando... Acabe de grabarlo, pues podré ver lo que pasó. Pero bueno, vamos a utilizarlo ahora. ¡Cojones! Tienes asco en este nivel, por favor. Ahora, ¡te falta joder! Justo ahora que estaba acabando. Y menuda mierda me acabo de hacer ahora. ¡Ah! Le puse al final. Al final sí lo maté. Al final sí. Toma ya. Eso fue otra. ¡Ja! Perdiste. Tengo la medalla de tierra. ¡Perfecto! Este gimnasio ha sido muy difícil, ¿eh? ¿Dónde está ese peo? Sí, vamos a ver si puedes enfrentarme. Bueno, ahora creo que tenemos que irnos a visitar el Proviso Robux. Y ya vais a ver lo que nos da. Bajemos por la Ruta 1. Esta música está tocada con un piano que está distorsionada por algún programa de voz. Y ahora vamos a ver aquí el Proviso Robux. Ya tenemos todas las medallas. Encanto también. Sí, ahora podemos ir ahí para enfrentar a Rojo. Pero bueno. Bueno. Nada, no la va a arreglar ni de coño. Bueno, de momento no aguantaré contra Rojo, pero sí va a ser otra cosa. Va a ser atrapar a la Tiaz. Y con esto acabaré la serie. Pero bueno, es posible que en un tiempo regrese haciendo una batalla contra Rojo, ¿vale? Es que quiero ya empezar el Pokémon Platino. Pues bueno, esto va a ser este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.